Se desarrolla el curso de apicultura que habíamos anunciado, auspiciado por la Junta Nacional de la Granja, por el Plan Granjero y otras entidades. Nos acompaña el profesor José Ramón Montejo, quien está al frente de este curso. Profesor, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo se viene desarrollando esto? Un poco el principio de cómo se gestionó este curso. Bueno, en primer lugar una satisfacción encontrarme nuevamente en Tranqueras, que ya he venido en más de una oportunidad por estos motivos, encontrarme una ciudad que está hermosa, muy linda. Y como siempre los tranquerenses son una gente muy entusiasta y emprendedora en todas sus actividades, particularmente en el tema de la apicultura. Bueno, a mí me invitó la Intendencia y la Junagra para hacer estos cursos y para otra serie de trabajos que probablemente van a continuar después en el tema de asistencia técnica a algunos apicultores. Y bueno, al principio nos habían hablado de que había algunos interesados, de que serían tal vez unos 10 o 12 por ahí. Y bueno, vinimos acá y nos encontramos con una sorpresa de que había más de 30 interesados ya para empezar el curso. Y bueno, eso habla del interés que hay de la gente. Hay algunos que son principiantes, que no tienen experiencia todavía, que están recién aprendiendo. Y hay otra gente que ya tiene alguna experiencia y hay otros que ya son apicultores de un buen tiempo atrás y lo que necesitan es una certificación de sus conocimientos para distintas gestiones que después puedan necesitar. y bueno, la gente está muy entusiasmada, han prestado atención desde el primer momento. Hemos hecho ya dos jornadas con actividades teóricas y prácticas y bueno, hoy vamos a seguir el trabajo. Se va a continuar la semana que viene en tres jornadas más. Se está haciendo de una forma intensiva, ¿verdad? Por la cantidad de horas, me refiero. Sí, sí, esa justamente es la idea. Un poco apretados también por el tiempo, porque ya está bastante avanzada la época, ¿no es verdad? Esto, la idea había sido de hacerlo hace un mes atrás, pero bueno, las cosas se demoraron un poco y lo hemos tenido que hacer ahora y bueno, eso nos lleva a tener que acelerarlo bastante más. Entonces estamos trabajando toda la tarde y parte de la noche, ¿no? Este, una jornada bastante intensa, pero que se ve facilitada porque cuando la gente tiene interés y presta atención, entiende rápido y fácil y uno puede seguir con facilidad adelante en los temas que siguen, ¿no? Usted mencionó el tema de que se entregan certificaciones. Sí, sí, yo no vi todavía los diplomas o certificados, pero me comentó el ingeniero Vargas de la Intendencia que eso ya lo tienen pronto, creo que hace ya varios días, ¿no? En cuanto a la mecánica de este curso, o sea, usted habló de que hay una parte teórica, una parte práctica, hay apoyo de audiovisuales, son simples charlas, ¿cómo es el tema? Bueno, le estamos dando prioridad total a la parte práctica de realización en el mismo lugar de trabajo, por eso hemos contado con la colaboración de algunos apicultores de acá de Tranqueras, como es el caso de César García Montejo, que en la primera jornada nos facilitó su taller y todo el material para que pudiéramos hacer un trabajo demostrativo de taller. Tiene un hijo que está haciendo el curso, y en la jornada de ayer fuimos a ver uno de sus apiarios, ya hicimos un trabajo de colmenas, y hoy vamos a seguir en la parte práctica en el apiario de otra apicultora de Tranqueras, la señora Gualquiría Martínez. Y bueno, después en la noche desarrollamos la parte teórica, más bien para apoyar lo que vimos en la práctica, no sé que la preferencia total o la prioridad es el tema práctico, y eso lo respaldamos con algunas transparencias y también con algún video que hemos traído, pero sobre todo en la parte teórica lo que hacemos es discutir y intercambiar ideas sobre lo que vimos en la práctica. ¿Es difícil armonizar gente principiante con gente con mucha experiencia? Bueno, lo que hay que tener es, hay que estar frenando a los que ya saben, ¿verdad? Pero que es muy positivo porque siempre están planteando preguntas e interrogantes que sirven para aclarar más el tema y para ajustar mejor la puntería, ¿no? Y cuando se plantea un tema que no es oportuno decimos, bueno, eso no lo vamos a ver ahora todavía, la semana que viene, ¿no? Pero marcha bien. Bueno, yo le agradezco las informaciones y sea bienvenido siempre a Tranqueras. Bueno, como siempre, con mucho gusto para todos ustedes.